No soy yo Y me den la lluvia Ponta este cristal No soy yo Es si el tiempo le dices Si tú y yo No soy solo un perro Que tú haces falta Que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir la verdad De un hombre que te haga